Bienvenidos a nuestro resumen. Después de culminada la primera ronda de negociaciones indirectas entre las dos delegaciones, la del gobierno sirio y la de los grupos armados, continúan hoy las conversaciones sirias en Astana, la capital kazaja. El jefe de la delegación rusa a las negociaciones de Astana, Alexander Lavrentiev, afirmó que las conversaciones fueron exitosas, pero que no se ha logrado aún un acuerdo sobre el mecanismo para el cese de hostilidades en Siria y la separación entre la oposición armada y los terroristas y el combate contra el terrorismo de manera conjunta. El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, anunció que Washington está dispuesta a realizar operaciones militares conjuntas con Rusia para combatir a Daesh en Siria. En su primera conferencia de prensa, después de la investidura de Trump como presidente, Spicer afirmó que Washington colaborará con cualquier país que comparta con ella el objetivo de derrotar a Daesh. Spicer dijo que Trump había conversado con el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi sobre los medios para fortalecer las relaciones bilaterales y promocionar el apoyo necesario para enfrentar al terrorismo. Asimismo, el Senado de Estados Unidos ha confirmado el nombramiento de Mike Pompeo para dirigir la Agencia Central de Inteligencia CIA. Pompeo, candidato del presidente Donald Trump, obtuvo una votación de 66 a favor y 32 en contra. Pompeo se considera uno de los mayores detractores del acuerdo nuclear con Irán y trabajó en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Él rechaza el cierre de la prisión militar de Guantánamo y exige aplicar la pena de muerte contra Edward Snowden por filtrar información. El Comité de Relaciones Exteriores en el Senado de Estados Unidos votó a favor del nombramiento de Rex Tillerson para el cargo de secretario de Estado. Tillerson obtuvo 11 votos a favor y 10 en contra. El Senado vota por el nombramiento de Tillerson como secretario de Estado. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Gracias por ver el video.